Es una chica que maneja especialmente mujeres. Nosotros le consideramos como una de las reinas, vamos a decirle aquí en la chacarita, a nivel mujeres. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En instantes todos los detalles de lo que pasaba esta mañana muy temprano en la zona de La Chacarita. Mientras tanto les comentamos acerca de la inseguridad extrema en la zona de J. Augusto Saldívar. Vecinos de un barrio tomaron la ley en sus manos y terminaron matando a un delincuente después de haber cometido un asalto. El joven era conocido en la zona por perpetrar frecuentes atracos. Justicia por mano propia. Justicia por mano propia. El delincuente abatido fue identificado como Diego Felipe Garcete de 19 años. Iba en una moto con su cómplice de solo 16 años. Los asaltantes atacaron a una madre y a su hija en el barrio Amapola de J. Augusto Saldívar. Les intimaron a entregar un monedero en donde solo habían 17 mil guaraníes. La madre se desvaneció y su hija pidió auxilio. Una turba de vecinos los siguió en motocicleta. Un balazo terminó con la vida de Diego Garcete. Le quitó a mamá el monedero. Le dijo, ¿me das lo que tenés o te morí? ¿Te amenazaron con arma? Sí, arma blanca, tenía un cuchillo. ¿Te entregaron toda la plata que tenían entonces? Y sí, el monedero que ella tenía. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el sillillo de la turba? Sí. Nosotros, viste que mi mamá se desmayó, se asustó grande y se desmayó. Y yo les socorrí, les pedí auxilio a los vecinos. Ellos nos auxiliaron. En ese instante fue que había personas que le perseguían a los muchachos. Este es el camino de entrada al barrio San Antonio en donde ocurrió este ajusticiamiento por parte de los vecinos. Una patrullera de la comisaría local tuvo que acompañar al móvil del SNT para llegar hasta esta zona. Aquí dicen que la inseguridad es terrible, por eso es que los vecinos tomaron esta determinación. Por ejemplo, ahí la vuelta, ahí nos está jugando el muchachito, su mamá está pegado por esa casa. Ya la asaltaron, ahí le quitaron celulares. Y todos son jovencitos, ¿verdad? Son jovencitos. Pero no, él está en el asentamiento, pero acá muy unido es. La policía acudió rápidamente tras el pedido de auxilio. Igualmente, la actitud de los pobladores es reprochable, ya que esta no era la forma de hacer justicia. En verdad, no corresponde, ¿verdad? En este sentido, pero como se dice, estamos, ¿verdad? Investigando ese tema, ¿verdad? Porque hay quejas, o sea, hubo quejas, ¿verdad? De que estos personajes estaban ya demasiado, ¿verdad? Cometiendo hechos y estamos atrás de eso. El delincuente abatido contaba con frondosos antecedentes a sus 19 años. Después de este episodio, los pobladores de este barrio exigen que la policía refuerce la seguridad en la zona. Vamos en vivo hasta Alexis Aveiro. Estamos dando seguimiento a un caso de robo a una muy conocida pizzería. Alexis, parece que se armó adentro el robo. Adelante, buenas noches. Claro, Yolanda, y la misma está ubicada sobre la calle Mariscal Estiguerrilla-Pitiantuta, una cadena internacional que se dedica a la venta de pizzas. Precisamente eran aproximadamente las 10, entre las 11 de la mañana, cuando se acerca hasta ese sitio el gerente, abre las puertas, llega hasta la caja y finalmente realiza la denuncia de robo que se habían forzado inclusive las cajas y que habían desaparecido unos 50 millones de guaraníes aproximadamente. Esto se radica ante la comisaría segunda central y finalmente toma intervención la brigada central. Tras averiguaciones y algunas inclusive rápidas investigaciones, se determina y se llega hasta la residencia del gerente de esta empresa, en donde en el habitáculo del vehículo se encuentran finalmente unos 47 millones de guaraníes. Se trata de Ever Luciano Moral, gerente de esta empresa, tiene 27 años y ustedes ven en imágenes el dinero en efectivo que fue recuperado, también ha sido una billetera, teléfonos celulares. Pero queremos saber cómo es que finalmente la policía llega hasta esta persona teniendo en cuenta que inclusive habrá pensado que cometió el robo perfecto teniendo en cuenta que fueron alteradas también algunas imágenes del circuito cerrado. Comisario Germán Arevalo, ¿cómo se da la detención de este joven de 27 años, gerente de esta empresa? Sí, tras la denuncia realizada en la comisaría segunda, el personal se trasladó hasta el local, donde se pudo constatar la existencia de la violencia producida en la caja de seguridad. También se vieron los accesos, no había violencia, entonces ha comenzado a haber cierta duda sobre la versión dada por el gerente. Entonces se decidió trasladarlo hasta esta división y tras haberle consultado varias veces cómo ocurrió el hecho, entró en varias contradicciones hasta que finalmente admitió que el monto del dinero que había denunciado se encontraba dentro del tablero del vehículo y él bajó justamente a mostrar dónde mismo se encontraba. ¿Él termina confesando el delito, comisario? Sí, efectivamente, que él termina confesando el delito que habría cometido. Él dijo que justamente saturó el DVR a lo efecto de que no hubiera más grabaciones a partir de las 2 de la noche y posteriormente con una sierrita comenzó a abrir la caja de seguridad. En la denuncia se radica que desaparecieron 50 millones de guaraníes, ustedes encuentran ya 47 millones. ¿Ese sería el monto real? Lo que se recuperó es 45 millones 250 mil. Lo que yo presumo es que ese es el único monto que se habría robado. ¿Él actuó solo? ¿Habría cómplices? Él, según lo que te dijo, actuó solo. No hubo otra persona. ¿El dinero estaba escondido en el habitáculo del vehículo? ¿Decía usted en la parte, una parte oculta o estaba en un lugar donde cualquiera podía encontrarlo? No, no, es difícil hacer eso. Se ven las imágenes justamente cuando él mismo está quitando del lugar donde escondió. Tuvo que desarmar todo el tablero para poder llegar hasta donde se encontraba el dinero. Comisario, teniendo en cuenta algunos aspectos técnicos, ¿cómo puede saturarse o alterarse imágenes de circuitos cerrados? Prácticamente yo no tengo conocimiento de cómo se hace. Hay que tener conocimiento. Una persona preparada solamente puede tener ese tipo de conocimiento para poder llegar, poder saturar esas imágenes y no poder verse más nada a partir de las 12 de la noche. ¿Algún otro tipo de manifestaciones llamativas que haya hecho, en este caso, el sospechoso? A partir del momento que se recuperó, prácticamente ya no dijo palabra alguna. Permiso, comisario. Ahí está, Ever, podemos acceder a tu versión, Ever, siempre y cuando vos quieras mencionar y envasar la denuncia, que es bastante grave, primeramente saber algunos motivos. ¿Vos querés mencionar algo al respecto? ¿Hubo algún error, alguna equivocación? No quiero hablar. ¿No querés hablar? ¿No querés hablar acerca de los motivos que te llevaron a hacer esto? Muchacho joven, gerente de una empresa. Una pregunta que siempre uno se hace en este tipo de situaciones. ¿Estás arrepentido de este tipo de hechos del cual se te sindica? No quiero hablar. Muchas gracias. Bueno, también respetando la decisión de no querer dar, ya también cuenta con un abogado que lo está asistiendo legalmente. Y esa es la situación, comisario. El dinero en efectivo totalmente recuperado, así también la detención de esta persona, es oriunda de la ciudad de Itagua, decía. Sí, así mismo, es una persona oriunda de la ciudad de Itagua. Y ahora ya prácticamente ya está a cargo del Ministerio Público lo que va a acontecer con él. ¿Él no tiene antecedentes, comisario? No, ningún antecedente. ¿Algún otro ejército que se haya robado o solamente el monto de dinero? Solamente el monto de dinero es lo que se denunció y ahora prácticamente lo tenemos todo recuperado. Bueno, comisario, en base a algunos aspectos, ¿verdad?, que muchas veces pueden llamar la atención. La apariencia del joven, en el sentido de que si siendo gerente de una conocida empresa llevaba una buena vida, no mencionó si es que estaba apretado de dinero. Prácticamente una vez que nosotros recuperamos el dinero, él ya no quiso más hablar o ya no dijo más palabra alguna. Solamente que estos tipos de hechos están aconteciendo en forma frecuente. Ya en varias ocasiones se pudo esclarecer hechos donde hay empleados infieles y otras veces donde involucran a asaltantes para este tipo de hechos. Y ahora, gracias a Dios, tenemos otros hechos aclarados. Si no, iba a ser una novedad más para la policía. Estadística, nuevamente, va en contra de la seguridad ciudadana. Ahora, no es llamativo lo que usted mencionaba, comisario. Va en auge el tema de los delitos relacionados a empleados que finalmente son infieles a sus empresas y hasta terminan en complicidad con conocidos delincuentes que perpetran los asaltos. Sí, efectivamente, hay que tener en cuenta que un delincuente no puede saber cómo entrar en un lugar, en una casa o en un establecimiento sin tener conocimiento de los aspectos del lugar, de la forma de distribución de dónde se encuentra el dinero. O sea, en la mayoría de los casos donde hay asaltos o montos de dinero bastante importantes, siempre hay un empleado que está dando o una persona ha llegado al lugar que está dando la información a estos delincuentes para poder realizarse estos hechos. Es por la facilidad o por la forma en que muchas veces no se llega a estas personas. Pero, gracias a Dios, estamos trabajando para poder incluso detenerle hasta la última persona que está involucrada en estos tipos de hechos. Ya tenemos muchos resultados positivos hasta este momento y muchas personas ya están tras las rejas. Comisario, ¿qué profesión data el joven? Y es un administrador, o sea, no, profesión, es un gerente de... Una persona preparada, eso iba. Sí, sí, es una persona bastante preparada porque tiene conocimiento de informática como para hacer ese tipo de saturación, como él dice. Saturó el video al efecto de que no pueda grabarse más. Comisario Germán Arevalo, con relación entonces a la detención de Eber Luciano Moral Benítez, de 27 años, gerente de una conocida cadena internacional, una pizzería que está ubicada sobre Mariscal Estiga Rivia y Pite Antuta Yolanda Carlos. El hombre no tiene antecedentes, Alexis. No tiene antecedentes, el joven, comisario. No tiene. Bueno, como se hiciera este caso a partir de ahora, sí ya va a registrar uno. La suma encontrada, 45 millones y piquito. ¿La empresa denunció el total de los robados? ¿Coincide ambas cifras? Sí, buena pregunta, Carlos. La consulta que viene de Estudios Comisario es relacionada a ya la empresa como tal denuncia la desaparición de 50 millones o de los 45 millones 250 mil. Bueno, la denuncia radicada es que es aproximadamente entre 47 y 50 millones. Ahora con esto, yo creo que va a ser esto lo que van a denunciar, porque todavía en ese momento no se hacía el arqueo correspondiente. Ahora, a esta hora, nos dedicamos netamente a encontrar el monto de dinero y posteriormente vamos a ver si el monto corresponde a lo robado. ¿Qué manifestaron de esta recaudación de un día o de todo el fin de semana, comisario? Esto es de un día, sí. Así mismo. Carlos, ¿alguna otra consulta? Yo creo que ninguna. Felicitaciones a la policía por esclarecer. Simplemente, siempre esa pregunta que uno se hace, ¿cómo quebraron al detenido, entre comillas quebraron, para que termine confesando? ¿Cuál fue la técnica? ¿Lo embretaron? ¿Qué le dijeron? Porque difícil a veces cuando uno prepara un hecho como este casi perfecto, pero al final, ¿cómo ustedes se dieron cuenta que era él, comisario? Carlos, primeramente me decía algo el comisario con respecto a eso y hablaba de la astucia de su personal, que muchas veces en algunos gestos y en algunos detalles ellos ya van percibiendo ciertas reacciones de los detenidos, comisario. Sí, a veces, muchas veces la técnica de la propia persona, o sea, el personal cada uno tiene su forma de expresar, de poder convencer a la persona para poder decir la verdad. Muchas veces él va contradiciéndose. Justamente teníamos un aspecto que nos hizo, eso llamó mucho la atención. El circuito cerrado se notaba hasta cierta hora, justamente el gerente se acercaba hacia ese aparato y posiblemente nosotros decimos que se enchufó y eso alertó a mi personal. Y posteriormente que no había ninguna violencia en los accesos a la entrada a la zona donde se encontraba el dinero. Eso también llamó mucho la atención y es así que se dudó de esta persona del primer momento. Y sí, sumando también que el hombre no tenía experiencia, digo, experiencia en el mundo delictivo, ¿verdad? Es más fácil caer también de esa manera, no se puede armar una cuartada perfecta, ¿verdad? Es muy difícil. Bueno, comisario, gracias por tu tiempo. Alexis, también gracias por este reporte, muy amable para ambos, gracias. Será hasta la próxima, señor. Una joven falleció tras caer de un puente mientras viajaba sobre su motocicleta. El hecho ocurrió, de acuerdo al reporte, en la ciudad de Ñumí. Se cree que la conductora perdió el control de su biciclo y terminó cayéndose al vacío. La víctima fue identificada como Carmen Aurora Frete Jara, de 20 años, oriunda de la ciudad de Iturbe, quien viajaba a bordo de una motocicleta cuando, se presume, perdió el control al circular sobre el puente La Caguazú de Ñumí, chocando contra la baranda, para luego caer de una altura de 15 metros, falleciendo casi al instante. En el fatal accidente, intervino la comisaría 18 de Ñumí, perteneciente a la tercera zona policial. El cuerpo de la víctima fue entregado a sus familiares para el sepelio. Y hablemos de Pavao, porque seis camiones fueron utilizados para retirar todas sus pertenencias de la cárcel de Tacumbú. Si hablamos de su habitación, esto no va a ser desmantelado, sí va a ser reacondicionado y utilizado para otros menesteres. Recordemos también que los ocho internos que estaban en las habitaciones contiguas también fueron reubicados. Las tres habitaciones que ocupaba Jarvis Pavao en la planta alta de la cárcel de Tacumbú fueron desmontadas en su totalidad. La lujosa sala donde recibía sus visitas, la biblioteca y la pieza contigua fueron vaciadas. Este domingo, al menos seis camiones de mudanzas llegaron hasta la cárcel para buscar todas las pertenencias. Desde que ingresó en el 2009, refaccionó dos habitaciones que fueron revestidas con costosas cerámicas y equipos con finos muebles, plasma, aire acondicionado, internet, refrigeradores con comidas y bebidas de todo tipo, un placar y varios armarios repletos de ropa y costosos calzados. Un baño privado especialmente reacondicionado para el condenado. También tenía una gran biblioteca con lujosos muebles, una cama y otra pieza donde tenía medicamentos y cintas para realizar ejercicios. Recibimos la instrucción de desmontar aquellas estructuras edilicias consideradas y que es el conocimiento público que tenía mucho mucho lujerío, que ya sobrepasaba lo que un penal debe tener como en su normal manejo. Entonces esas piezas, esas habitaciones van a ser desmontadas como ya efectivamente ya prácticamente en un 90% están siendo y van a ser reacondicionadas y después utilizadas en lo que mejor convenga a lo que a la institución sea más beneficiosa. Muy pocas personas tenían acceso a este sector ya que Pabón tenía su propio equipo de seguridad que controlaba todo el tiempo a las personas que ingresaban a ese pabellón. En la habitación contigua a la de Pabón se encontraban los reclusos Derlis Gómez, Vilmar Antunes, Tranquilino Gómez, Nery Pinazo, Sergio Lima dos Santos, presunto sicario de Rafat, Carlos Enrique Silva Candia, Osir Rizzo de Sá y Víctor Ferreira, todos procesados por narcotráfico. Estos internos ya fueron trasladados a otro sector de la cárcel. Estamos encontrando celdas quizás de menor digamos calidad en cuanto a lujo, ¿verdad? Pero celdas con muelles buenos, muelles relativamente de costo, ¿verdad? Pero en ese sentido es diferente a lo que se acerca a lo que es de él. Efectivamente. En el sector considerado VIP se encuentran 20 personas y frente en el pabellón conocido como Inición, 200 personas. En este lugar Pamón inició obras de refacción. Si bien las habitaciones que ocupaba el condenado no serán demolidas, las autoridades analizan qué destino dará la obra que se encuentra entre estos dos sectores y que fue suspendida luego de su traslado a la agrupación especializada. Según informaciones ya está en ese comprendido la autoridad del Ministerio de Justicia. Tengo entendido va a comisionar al personal de obras del Ministerio de Justicia a hacer un relevamiento, a hacer un plano y tengo entendido están investigando efectivamente el origen de quién actualizó o no esa construcción. De acuerdo a la abogada del condenado Pamón no solo refaccionó las tres habitaciones que ocupaba, también remodeló el sector de admisión y ordenó la construcción de una obra que está a medio terminar. A esto se suma la readaptación del pabellón conocido como Camboya, donde se encuentran privadas a su libertad 120 personas. El actual interventor y encargado de despacho del Ministerio de Justicia Aver Martínez, quien se desempeñaba como viceministro, tenía conocimiento del esquema dentro del penal de acuerdo a la abogada Laura Casuso. Incluso participó de la inauguración de varias de las obras que el propio Pabón mandó levantar dentro del presidio. Casuso dijo tener fotografías y filmaciones de Martínez en todo este tiempo para el ingreso de los materiales de construcción dentro del presidio. Tenía la autorización del director de turno y de esto también tenían conocimiento las autoridades del Ministerio de Justicia. Y tras la captura de José Ignacio Duarte más conocido como Ignacio el Mano Santa el Milagroso más personas salieron y afirmaron haber sido víctimas de este hombre que tenía orden de captura por abuso sexual. Los afectados piden la máxima condena para el falso Mano Santa. Aprovechándose de las necesidades de la gente José Ignacio Duarte llegaba a la casa de decenas de personas fingiendo ser un sanador milagroso y haciendo trucos que llamaban la atención de los presentes como utilizar dedos falsos para hacer creer que de sus manos brotaba agua que derramaba sobre las personas con alguna dolencia incluso daba un nombre falso ya que se hacía llamar Jesús el Milagroso tras hablar por varios minutos sobre Dios pedía una pieza para atender a los enfermos a solas fue así que pudo abusar de niños y de una persona con síndrome de Down cuñadita ella tiene síndrome de Down una persona indefensa que no tiene maldad no tiene no tiene sentimiento malo dentro de ella es un ángel de Dios que siempre está ahí sin hacerle daño a nadie y él viene a nuestra casa y le hace esto me siento impotente porque hay mucha gente de esta clase que vive suelto destruye los niños jóvenes así como ella y no es posible yo pido justicia por ella y por todas las víctimas que yo sé que hay muchos tengo amigos que me dice en Luque que la niña es víctima también de él y la niña cambió la niña cambió según su mamá desde ese día ya no es igual y pedimos a la justicia que este hombre pague que pague por lo que hizo incluso se estarían organizando un grupo de personas víctimas de este hombre que exigen la máxima pena prevista por la ley estamos teniendo contacto señor estamos teniendo contacto con la gente de Luque Santa Rosa creo que hay víctimas también que es Lima ahora estamos juntando estamos queriendo juntar evidencias de San Pedro licuamando y yugo le pido si la gente ve ahí que haga su denuncia cualquier intento de manoseo ya es una denuncia contra él pedimos justicia recordamos que José Ignacio Duarte fue capturado por la policía en la zona de San Pedro y permanece recluido en la sede de la brigada central de San Lorenzo a disposición del ministerio público Franz Weave el chico de 17 años sigue privado de su libertad sus padres no cuentan con los recursos exigidos por los secuestradores pero si cumplieron con el pedido de ellos de leer una carta del EPP ante los medios de prensa ellos están orando rezaron mucho el fin de semana y se llaman a silencio cinco días ya se cumplen del secuestro de Frank Weaver quien se encuentra en poder de la banda de delincuentes que operan en el país Franz sería el segundo menor de edad que es retenido contra su voluntad por los malvivientes autodenominados EPP quienes hace dos años mantienen privado de su libertad a Edelio Morínigo y secuestrado hace un año a Abraham Feres el joven que fuera retenido por sus captores el miércoles 27 de julio a las 16 horas cuando operaba un tractor dentro de la propiedad de Cornelio Peters quien presumiblemente habría sido el objetivo el hermano del último fue quien llevó la carta con el petitorio de 700 mil dólares americanos dirigida al ministro de la comunidad de Río Verde en la estancia La Yeya el jueves don Abraham Weave hablaba con la prensa por última vez pidiendo liberen a su hijo ofrecía sus únicos 5 millones de guaraníes producto de su ahorro la impotencia lo dominaba lo que yo puedo dar son por momento ese 5 millones y tengo un poco de tambo y un poquito de agricultura y no tengo suficiente trabajo para mis hijos por eso se fue en el vecino para trabajar hasta el viernes al mediodía el fiscal coordinador del caso se negaba a que se conociera el contenido de la carta dejada por los captores y la dejada en el sitio donde se hizo explotar una bomba al jueves pero la noche ya cumplieron con el requisito impuesto que el padre de la víctima lea al comunicado así también socialice en la imagen de la misiva donde tratan de oligarca a un humilde operador de tractor que trabajaba para ayudar a su familia el sábado el comandante de la policía nacional estuvo en la zona verificando las tareas que despliegan las fuerzas de áreas conjuntas así como el trabajo de inteligencia del personal del departamento antisecuestro la espera es larga y solo la oración por ahora reconforta a los colonos de río verde quienes en todas las iglesias de la zona oraron por la liberación de france de edelio y de abranfer así como mayor seguridad si bien permitieron a la prensa el acceso al momento de la oración posteriormente solicitaron nos apartáramos del sitio al igual que de la familia Witt se presume que se estaría iniciando las negociaciones con los captores aunque según estipula la carta las comunicaciones podrían darse recién a los 15 días de ocurrido el secuestro más al respecto el presidente de la república Horacio Cártez dispuso el relevo el cambio del comandante de la fuerza de tarea conjunta general de brigada Martín Cáceres quien había asumido la titularidad de noviembre pasado en su reemplazo designó al general de brigada José Albarenga el quinto uniformado que asume el puesto en la actual administración recordemos que la FTC se encuentra en la zona norte del país combatiendo los criminales que en estos momentos tienen secuestradas a tres personas precisamente este nuevo cambio se da en el quinto día del secuestro del joven Franz Weave de 17 años por el cual se exige la suma de 700 mil dólares por su parte el ministro del interior Francisco de Vargas indicó que el cambio obedece a una necesidad de lograr mayores resultados en el combate a los grupos criminales en el norte como están buenas noches arrancamos agosto y tenemos mucha información de parte de los televidentes para compartir con ustedes arrancamos con este caso que nos llega desde la zona de Villa Elisa nuevamente problemas ambientales hay quejas de los vecinos del barrio Sol de América por la falta de recolección de basura ya queremos mostrar la situación del costado de la casa del intendente de Villa Elisa la vergüenza que es tener vivir con un olor nauseabundo la basura pasto crecido miren lo que es su basurero lo que es su basura lo que es su vereda y del otro lado lleno de escombros es una vergüenza que se haga algo al respecto reiteramos entonces barrio Sol de América de Villa Elisa se pide a la comuna local tomar cartas en el asunto vamos a otro caso cada lunes lamentablemente tenemos que comentar esto más violencia y en el fútbol atención con lo que ocurría un árbitro era víctima de violencia esto ocurría en la liga minguera de fútbol era la final jugaban 30 unidos y Minga Guazú ganaba Minga Guazú 4 a 2 cuando el refere ordena un penal uno de los jugadores le aplicó un golpe de puño en el rostro un jugador pertenecía a la liga de Santa Rita lamentable y en este caso los propios jugadores son los que inician los casos de violencia vamos a otro caso nos llegan también muchas quejas en la zona de las obras de la autopista porque además de las demoras se suma la gran cantidad de pozos que se generan debido a las obras de la SAP por favor canal 9 quiero denunciar en las obras de Madame Lynch y aviadores los pozos con agua que fluyen agua limpia de la SAP que ya se vuelve intransitable acá tenemos como pueden observar pozos donde salen cabos de hierro y todo el pozo con agua limpia que fluye por favor que la municipalidad venga a reparar gracias bueno además de mucho tiempo se requiere reiteramos de mucha paciencia para circular por la zona de autopista y Madame Lynch vamos a otro caso no todo es malo en el IPS el siguiente video atención habla por sí solo este fue el homenaje de un paciente a los médicos del IPS tras ser sometido a una intervención ocurrió la semana pasada el paciente es el señor Buenaventura Ortega de 89 años pidió que le lleven el arpa para curarse más rápido decía decía los médicos y aprovechó para dar un simbólico agradecimiento a los certificados médicos del IPS sin dudas un hecho para destacar que fue captado por los médicos residentes del hospital central ahí están los médicos recibiendo el homenaje del señor Buenaventura Ortega les recordamos nuestro número de whatsapp para que puedan comunicarse con nosotros 0972 30 30 00 también síganos en nuestras redes sociales en el twitter por ejemplo les contamos que uno de los temas más destacados es la agresión de las mujeres de la chacarita a periodistas y también a oficiales de policía tenemos más noticias en 24 horas gracias Juan y justamente vamos a abordar ese tema que fue uno de los más observados un operativo fiscal policial en la chacarita derivó en la detención de tres presuntos microtraficantes gran parte de la población se levantó en defensa de los sindicados agrediendo a policías y también a miembros de la prensa fíjense puede ir al un poco que son juguevos hombres está grabando todo señora oye la página ¡Vamos! Estas imágenes muestran la actitud sumamente violenta de un grupo de pobladores de la zona de Pelopincho en La Chacarita que tras un procedimiento fiscal policial que dejó como resultado la detención de tres personas la población se levantó en defensa de los sindicados como microtraficantes arrojando piedras contra la humanidad de los intervinientes y miembros de la prensa ¡No hay que ser así! ¡Ay que sumo! Tiene que escucharnos a nosotros! Están tirando piedras Comisario Arsenio Correa, esta mujer detenida tiene su identidad porque llama la atención la reacción de la población para protegerla. Así mismo, es una chica que maneja especialmente mujeres. Nosotros le consideramos como una de las reinas. Vamos a decirle a que en la chacarita a nivel mujeres. Ella la mayoría solamente le vende a la mujer. Tras ser agredidos, nos retiramos rápidamente del lugar. Los violentos sujetos secuestraron nuestro vehículo, por lo que tuvimos que refugiarnos en una patrullera policial. Pero siempre con la actitud violenta, nos persiguieron hasta la intercepción de Estados Unidos y Manuel Góndora. Allí nuevamente intentaron agredir. ¡Conciclo! No lo ponemos a la izquierda. Comunalistas de10, ¡Adiós! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Adiós! 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 Estamos hablando que sigue tirando piedra, el policial. Sí, sigue tirando piedra. No se resiste en entender que no es el camino correcto. Secuestraron incluso del móvil del canal, ¿eso ya se sacó? Sí, sí, ya está en la comisaría del móvil del canal. Se ha logrado llevar y ya está bajo control esa parte. En serio, es muy difícil el procedimiento porque hay menores, hay chicos de 12, 13 años, hay madres con hijos en brazos. Un oficial de policía y otros colegas de medios televisivos también fueron víctimas de la agresión. El grupo de vecinos estaba completamente descontrolado. Contralado. No estamos acostumbrados. ¡Pallezuidas! Se leeайñitos, ajena, ya está. ¡Eh, eh! Teo mande la wiedza. , donde estamos colocándase rato, eh! Los detenidos son Enrique Ferreira Cano, de 32 años. Jessica Gisela Almada Ábalos y un menor de 15 años, quienes fueron trasladados hasta la Comisaría Quinta, donde permanecen privados de su libertad y están a disposición de la Fiscalía Zonal. ¡Gracias! 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 La pelea fue intervenida por el hijo de la pareja, identificado también como Rubén Azambujas, de 24 años. El padre realiza varios disparos al aire y se retira del sitio. Cuando la mujer se encontraba realizando la denuncia en la comisaría local, es alertada que su hijo había fallecido por un disparo a la altura del pecho. El acusado es el propio padre. Horas después, el hombre es detenido en la ciudad de Natalicio, Itapúa. Me fui alentado por un accidente. ¿Cómo fue lo que pasó, señor? ¿Puedo explicarme? Un accidente. Dale. ¡Gracias! 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 Rubén Azambujas, padre, tiene varios antecedentes y fue acusado de asesinar a un policía en el 2002. Por el hecho, estuvo preso varios años. Hace solo semanas, Juana Franco, pareja del mismo y madre de la víctima, denunciaba haber soportado más de 20 años de violencia intrafamiliar. Además, aseguraba recibir amenazas por parte de la familia del acusado. De hecho, que ya me amenazaron sus hermanas. De todos tengo. Ya hice todas las denuncias. Que retire la querella, que retire esto. ¿Cómo voy a retirarse, mamá? No puedo yo retirar. Es la vida de mí. Perdí la luz de mis ojos. A mí yo estoy partida. Yo no duermo más. Rubén Alejo Azambujas actualmente se encuentra recluido en Tacumbú y enfrenta un juicio. Sus familiares residentes en la Argentina salen en defensa del mismo. Diciendo que nosotras le amenazamos de muerte. Eso es mentira. Que me demuestre la amenaza que yo le di. ¿Qué fue lo último que le dijiste a él? Yo no hablé con ella. ¿En ningún momento? En ningún momento no hablé con ella. Desde que pasó la desgracia. Esta mujer está tratando de victimizarse, siendo que la víctima no es ella. La única víctima que hubo acá fue mi primo. Que en paz descanse, ¿verdad? Él fue la víctima de todo esto. ¿Por qué? Porque esta mujer nunca trató de apaciguar, de armonizar la relación de familia. ¿Entendés? En su casa como ella ahora quiere hacer figurar. Ella nunca... Ella lo único que hizo es crear entre ellos una guerra, una pelea. Aquella vez, ella cambió todos los candados del portón. Esa noche que murió el hijo. Mi hermano vino para entrar, encontró el portón que estaba todo candadeado. Y la casa todo oscuro. Mi hermano quiso abrir con la pistola, con el revolio, la pistola, no sé qué es. Quiso abrir el portón y ahí se disparó un tiro y se fue por el hijo. Que estaba en la ventana. ¿Entendés? ¿Por qué cambió los candados de esa noche la señora? Queriendo sacarla de su casa. Queriendo sacarla de su casa. Además de responsabilizar a la mujer por otros problemas familiares, aseguran que la misma tiene varios cargos que enfrentar ante la justicia argentina. Y oficialmente, Paraguay rechaza la presidencia pro-témpore de Venezuela en el Mercosur por no reunir las condiciones democráticas para poder liderar este bloque. En tal sentido, el parlazuriano Tomás Vittar critica a Nicolás Maduro y elogia la posición asumida tanto por Paraguay, Brasil y Argentina. Venezuela se autoproclamó la presidencia pro-témpore del Mercosur luego de que el Uruguay comunicara el ofrecimiento de su mandato vía nota. En este sentido, el parlazuriano Tomás Vittar fue tajante en sus expresiones, pues asegura que con Nicolás Maduro al frente, el país caribeño no reúne las condiciones democráticas para liderar temporalmente el bloque regional. Automáticamente se autoproclamó en forma espuria, el gorila este de Maduro, el cretino este de Maduro, cretino porque no entiende las cosas y segundo es un gran maleducado con su pueblo, un gran maleducado con las autoridades internacionales. O sea, estamos delante de una persona que es un cretino, sencillamente un cretino, y se autoproclama presidente del Mercosur. Destacó... ...su posición como la está haciendo. Es lo mejor, es lo que debe hacerse. En su criterio, ¿cuáles son los pasos a seguir? El presidente tiene que mantener esa postura a través de su canciller. Claro, yo creo que el presidente Cártez ya mantuvo su postura. O sea, la postura del presidente ya está firme e inclaudicable. Ahora, ¿pasos a seguir? Yo creo que sería la reunión de cancilleres tanto de la Argentina, del Brasil y del Uruguay, a ver qué pasos a seguir. Enfatizó que además del Brasil, la Argentina tampoco reconoce la autoproclamación, debido a la falta de un consenso y el incumplimiento de varios protocolos para adherirse al bloque regional. Vamos a compartir la historia de un hombre que cayó a un pozo, pero bueno, está estable, internado en el Hospital del Trauma, pero estable. Se llama Faustino Rolón. El hombre cayó a un pozo de aproximadamente 30 metros de profundidad. Esto pasó en el barrio Medalla Milagrosa. Es el patio de una capilla cuando el hombre iba a tirar basura. Estuvo dos horas atrapado, pues el trabajo que realizaban los bomberos era bastante delicado, porque además estaba al riesgo del desmoronamiento. Milagrosamente, el hombre de 63 años no llegó hasta el fondo del pozo, porque las ramas lo habrían salvado. Debajo de donde lo encontraron había más de dos metros de agua. Don Faustino Rolón está estable, internado en el Hospital del Trauma. DATOS DEL TIEMPO El tiempo para mañana martes, fresco a cálido, cielo mayormente nublado, vientos del sureste, la mínima anunciada 17, la máxima 22. El miércoles, fresco a cálido, cielo nublado, a parcialmente nublado, vientos del sureste. Luego variables, la mínima 16, la máxima 29. Y el jueves, tendremos fresco al amanecer, luego caluroso por la tarde, cielo parcialmente nublado, vientos del noreste, la mínima 18, la máxima 32 grados. DATOS DEL TIEMPO DATOS DEL TIEMPO